Rico, y aquí es el ritmo, la sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el rico, es el sabor Y agarra ese raza Y hay vueltas Esta es la cumbia Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Rico! ¡Rico! Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Soy! 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan ¡Fuera! Para aquellos que nos contagian ¡Fuera! ¡Llegó la vida, mira! ¡Fuera! ¡Fuera! La santa Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento He ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda La, 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 la Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo Hola Dinamita Dinamita Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Sonora Dinamita, sí señor Gracias Gracias Que Dios me los bendiga La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Piloras, piloras, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora Dinamita Y los primos MX Música 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Música 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 ¿Por qué me miras así? Música 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 Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Música Ya no te mojes los labios Música Ni me insinúes tus ganas Música Música Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Música Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez Música El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Música Y tómame Música Música Que bello cuando me amas así Música Y muerdes cada parte de mí Música Que bello son tus celos de hombre Música Que sientes cada vez que me voy Música 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 Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Música Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Música Confiado te acercas a mí Música Y bebo de tus manos el té Música Música Y yo que te deseo a morir Música Que importa, esta es la última vez Música Música El orgullo puede esperar Música Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Rico, y este es el ritmo La sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila la cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Esta es la cumbia Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame A la baila suavecita Y abriendo los brazos Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para Para Llegó la vida La vida es un carnaval La vida es un carnaval Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, he ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto. La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. La, 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 la... Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo Hola Dinamita Dinamita Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Sonora Dinamita, sí señor Gracias Gracias Que Dios me los bendiga La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora Dinamita Y los primos MX ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello, bello, bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, bésame tú Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.